Unos muslitos de conejo que los voy a hacer con una salsa de curry, que es esto que tengo aquí. Lo primero que voy a hacer es preparar la salsa. Va a ir con el jengibre y dos dientes de ajo rallados. Primero voy a adelantar estas tres cebollas. El jengibre y el ajo rallado van a coger color enseguida, y entonces me interesa tener esto ya preparado para añadírselo seguido. Las tres cebollas las tengo abiertas. Les he quitado la primera capa. Ahora nos estamos cargando el planeta cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra, cuatro cucharadas soperas. El jengibre, quitándole un poquito de esta parte de aquí. Rallo primero el jengibre. Esto con un poquito es suficiente. Le quitamos la piel al ajo y rallamos estos dos dientes de ajo también. Porque esto en un boleo está, ¿veis? Y ahora, antes de que se queme, la cebolla. No la vamos a pochar mucho, la vamos a poner a sudar, a fuego suave. Sal. Vamos a aprovechar para ir deshuesando los muslitos de conejo que tengo aquí. Este es el cuchillito. Lo hacemos así. Como vamos a hacer dados para luego saltearlos, y luego vamos a hacer un arroz. Y el arroz más mati es un arroz que cuece en diez minutos, y lo vamos a hacer con unas pasas. Y al final le pondremos unos piñoncitos por encima. Dejarme que los deshuesen, le saque toda la carne. Sin que dore mucho. Aquí ahora le añadimos una cucharada sopera de curry, tomate triturado y un poquito de agua. Y lo vamos a dejar reducir. Así. Ahora a fuego suave que se vaya cocinando. Luego lo trituraremos. El arroz hay que hacerlo a fuego muy suave y con tapa. Tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Ponemos el arroz. Ahí. Le doy dos vueltas. Le añado el agua. Le añado sal. Las pasas a la vez. Este arroz se va a hacer en unos quince minutos. Vamos a triturar la salsa. Venga. Vale. Perfecto. Bien trituradita. Esto lo conservamos aquí al calorcito. Suave, suave, suave. El arroz lo tenemos ya al punto. Lo único que nos queda es freír esos daditos de conejo que tenemos. Sartén bien caliente. Dos dientes de ajo. Le doy un puñetazo. Ahí. Vale. Sal y pimienta. Pimientita negra. Siempre recién molida. Más interesante. Mezclamos bien. Los piñones los tengo tostaditos. Ponemos todo el conejo. El conejo lo vamos a hacer a fuego fuerte. Tres, cuatro minutos y lo tengo. Esperadme un segundito. Perejil picado. El conejo fritito. Solamente ahora es presentar el arroz en este cuenquito. Unos piñones tostaditos por encima. Tenemos la guarnición. Ahora vamos a colocar en el fondo de esta fuente la salsa caliente caliente. Ahí. Extendemos. Mirad, esta es una buena forma de extender las salsas. Y ahora el conejo recién fritito encima. Le ponemos ramita de perejil también. Ahí.